Hola, hola, ¿cómo están? Espero que me viven. Yo me contento para estar nuevo con ustedes y en esta ocasión les voy a presentar este look de maquillaje que la verdad estoy enamoradísima. Me encantó, me ha fascinado lo que les sigue. ¿Por qué? Porque tiene uno de mis colores favoritos del mundo. La verdad es que mis colores favoritos están en los ojos, el morado, el rosa y gravito mucho también justamente en estos tonos turquesa. Me gustó mucho este pop de color que se ve muy neutral y está bien fácil de hacer. Nada más que la técnica al hacerlos, por ejemplo, como este corte de este ojo. La verdad es que a mí no me gusta en lo personal, pero se tiene que hacer justamente para llegar a este resultado. Si ustedes quieren ver este video, quieren saber cómo es que lo hice, quédense aquí a verlo, traiganse un snack o algo así. Les voy explicando poco a poco cómo voy a hacer este maquillaje. Me encantó. Y si a ustedes también les gusta, ya saben qué hacer. Se pueden suscribir, comentarme aquí abajito qué tipo de videos les gustaría ver. Recuerden que aquí se están viendo que son jueves y domingo las 4 de la tarde. Escucho todas sus propuestas, leo sus propuestas, trato ahorita de ponerme al corriente con los videos para no que me pase lo que me pasó la vez pasada, de que los dejé mucho tiempo sin video, pero ahorita la verdad es que estoy tratando de adelantar un poco más. Entonces, también dos, cambiando técnicas, porque no sé si a ustedes ya les aburrió como que las técnicas que están justamente ahorita en lo que es YouTube, Instagram, qué otra cosa sería, TikTok, que justamente dan así como que los tips de perlitas, piedritas y cosas así. A mí me encantan. La verdad es que me gusta. Pero si a ustedes obviamente también no los quiero aburrir ni abrumar ni tampoco cambiar el sentido de los looks que siempre hemos hecho, porque siempre nos hemos reflejado con looks un poco más locos. A lo mejor uno que otro chispeado un poco más levesón, por así decirlo. Pero si a ustedes les gustan como que este tipo de videos o quieren que igual sigamos retomando los looks así, como que son las tendencias que siguen en este 2022. La verdad es que tengo muchas ideas con eso también, pero pues obviamente tampoco queremos abrumarlo y dejarlo así como que pura tendencia de una tendencia. ¿Por qué no? Pero bueno, si ustedes quieren ver tendencias, si ustedes quieren ver otros looks de maquillaje, déjenoslos aquí abajito. Les digo, me voy poniendo poco a poco al corriente. Tengo muy pendientes uno que otro video, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos para que tampoco nos atrasemos y tampoco dejemos que el canal se caiga porque es lo que estábamos dejando hacer. Y discúlpenme por eso, pero ya estamos bien juiciositos regresando aquí al canal. Pero bueno, espero que este video les guste y ahora sí ya sin tanto problema, comencemos. Vamos a comenzar con este maquillaje. Yo ya me hice enojo. La verdad es que si no les vieron esta, bueno, vamos a platicar en lo que se los voy mostrando. Va a estar utilizando un primer, en esta ocasión es el de Urban Decay, y lo va a estar aplicando en el párpado móvil. Entonces, miren, les voy a decir una cosa. Ya extrañaba como que estos maquillajes que fueran un poco más, pues, elaborados, por así decirlo. La verdad es que sí, me gustan mucho las tendencias que están saliendo con brillo y tal cosa. Y perlitas, y digo, es momento de brillar. Pero la verdad es que también, pues, cansa, ¿no? En esta ocasión voy a estar ocupando esta paleta que es una de mis favoritas. Es una de antaño que siento que saldrá y se da saliendo aquí. Es de Morphe para Jaclyn Hill. Es una de las mejores paletas que siento yo saco Morphe. Me llamó mucho la atención, aunque los colores sean muy neutrales, muy básicos, y nada más sus pops de color sean estos que están aquí. Y lo demás sea muy neutral, muy básico, pero la verdad es que lo personal a mí me llamó mucho la atención. Voy a estar tomando esta tonalidad café que está de este lado, que es muy oscura. Podría parecer o pasarse por un negro, pero no es así. Ahora, estoy utilizando una brocha de esas angulares delgaditas, como las que utilizamos para la ceja. Esta es la que voy a estar ocupando en estos momentos. Y aquí voy a estar haciendo lo que es esta técnica. La verdad es que a mí no me gusta esta técnica, o no me gusta hacer ese tipo de maquillajes, pero siento que se ve muy padre y se ve muy alargado el ojo. Se ve como muy gatuno. Eso me gusta lo que hace este maquillaje. Porque la diferencia entre este, que se ve un poco más almendrado, a este que se ve un poco más redondo. O sea, la técnica está ahí y se ve padre. Entonces vamos a hacerlo. Voy a estarla aplicando aquí a toquecitos. Y irla como jalando donde se hace el corte de mi párpado. Ahí, ¿saben? Donde ahí yo cierro el ojo, ahí mismo. Entonces lo vamos a ir jalando y lo voy a ir jalando como almendra. De aquí voy a ir sacando como el delineado para saber hasta dónde yo voy a hacer el corte. Que aquí exactamente lo hice como terminando la ceja. Aquí mismo lo haría igual. Entonces aquí vamos haciendo esto. Entonces aquí nada más vamos aplicándolo y marcándolo bien. Esto sí necesito que se marque muy bien. Que se vea bien marcado. Entonces ahí así. Ahora nada más queda como marcarlo bien. Me gusta esta técnica. Les digo porque siento que sí es como muy laboriosa. Como estar aplicando el color, regresando, aplicando, checando que te cuadra el ojo. Ese tipo de técnicas a mí no me gustan. Pero quisimos hacerlas. Y aparte para cambiar un poco más la técnica que... Bueno, me han dicho las tendencias que les he estado diciendo. Y les he estado enseñando últimamente aquí en el canal. Díganme si les gustan. Si les gustan pues las seguimos practicando. Les seguimos haciendo. No tengo muchas ideas con esas técnicas, por así decirlo. Pero no quería decirles así como que ya chale, ¿no? Ya tengo tus piedritas, ¿no? O sea, por eso es que ya no las acabo aquí en el canal. Ya bien marcado esto, bien posicionado. ¿Por qué lo quiero bien marcado? Porque voy a difuminar y no quiero que se me vaya. Entonces no lo estoy subiendo, nada más lo estoy marcando. Entonces ya bien marcado. Voy a tomar una brocha de difuminar delgadita. De estas chiquititas. Y voy a estar tomando lo que es esta tonalidad café. Que está de este lado. Esta que es como un café marrón. Esta es la que vamos a estar ocupando ahorita. Y con esta me voy a ir difuminando toda la sombra. Desde aquí, desde el inicio. A circulitos. Y combino entre circulitos. Y limpia para brisas. Entonces voy haciendo esto. Y combinándola. Así. Entonces ya cuando sienta que me falta color. Regreso otra vez a la misma tonalidad. Y aplico el color. Entonces aquí vamos a ir como marcándola. No la posiciono tanto. Porque igual quiero que no se vea tan marcada. Pero sí difuminadilla. Entonces aquí vamos difuminando estas tonalidades. Ahora ya que se difuminó bien esto. Que ya está bien mezclada entre comillas la sombra. Vamos a pasar a otra sombra. Voy a estar ocupando ahora lo que es esta que está aquí. Que es un poco más naranja. Para aclarar un poco más esta sombra. La verdad es que les voy a servir en esta. No lo quería dejar así. Pero decía yo con una sombra puedo difuminar bien. Pero no. Con esta sombra vean cómo se ve. Entonces con esta naranja vamos a estar difuminando. Ahora sí estas tres sombras. Entonces la vamos a estar posicionando aquí. Y la vamos a ir subiendo poco a poco. Pero esta nos va a ayudar para difuminar. Y aclarar un poco más estas tres sombras. Entonces. Aquí igual la vamos trabajando. Que se vaya notando cómo va sobresaliendo. Pero en realidad así se ve como el deslice de las sombras. Por así decirlo. Entonces aquí vamos a ir difuminándola. Ya que están bien difuminadas. Ahora sí estas dos sombras. O más bien estas tres sombras ya bien mezcladas. Voy a tomar una brocha limpia. Sin color y ya sin nada. Y voy a difuminarlas ahora sí para entremezclarlas. Entonces aquí las mezclamos. Ahora sí ya las tres. Sin ningún problema. Y como está bien marcadita la café. Pues no se mueve tanto. Entonces aquí. Por eso les decía. La necesito bien marcada. Porque cuando ya fuera yo a difuminar. Con esta brocha limpia. No se movía tanto. Entonces aquí. Ya está bien difuminadita. Ahora voy a estar pasando. A iluminar lo que son. El arco de la ceja. Y voy a estar tomando la sombra más clara que tiene mi boleta. Que sería esta. Y al igual tomo una sombra satinada. En esta ocasión tengo una rosa y una color perla. Estuve tomando como esta rosita. Y eso porque yo después. Como que no sé por qué mis ojos se enfocaron en esa rosita. Y no en la perla. Con la misma brocha. Con la. Con esta rosa. Pero casi no se nota el rosita. Entonces. Se ve como perlita. Porque como la estamos difuminando. Y no la estamos marcando bien. Nada más se llega a ver ligero satinado. Ahora vamos a estar pasando a un corrector. El corrector de tu preferencia. El que tú quieras. Yo te recomiendo una brocha así chiquitita. De estas. Para que puedas hacer ligeramente el corte. Y puedas llegar hasta aquí. Hasta la punta. Ya que pusiste el corrector así. Que ya cortaste. Y ya quedó perfecto como tú quieres. Voy a estar utilizando ya en esta ocasión. Unas brochitas más pequeñas. Voy a estar utilizando brochas pequeñas. Planas por ejemplo como esta. Ahora me voy a estar yendo con un color satinado café. El más oscuro que encuentro en mi paleta. Que es este que está de este lado. Este es el que voy a estar ocupando. Y me voy a estar concentrando primero. En el final del párpado. En donde yo haría profundidad. Entonces lo voy a estar aplicando aquí. A la mitad. Y lo voy a ir aplicando toquecitos. Y aquí me voy a irlo jalando. Hasta donde yo daría lo que es la profundidad. Aquí ya depende de ti. Y el tamaño que quieras dejar. O el espacio que quieras dejar. Para las sombras. Entonces aquí yo por ejemplo. Más o menos lo calculé. Para que copieran las tres. Y tuvieran un buen espacio. Entonces aquí ya depende de ti. Lo vas aplicando. Les digo a toquecitos. Y ahora me voy a estar yendo. A la tonalidad dorada. Que está en mi paleta. Que vendría siendo esta. Con la misma brocha la voy a estar aplicando. Y esta va a ser la que voy a aplicar en medio. Fíjense que esta paleta tiene unos mates de ensueño. Que se difuminan súper padre. Y tiene unos atinados. Que qué barbaridad. Ustedes lo están viendo. Por eso es que esta paleta es como una de mis favoritas. No sé. Podría a lo mejor yo decir. No estar tan 100% seguro. Y decir. Si me dicen que te pones la paleta. Te quedarías con ella. Pues sí. Pero. Necesitaría más colores. O sea. Sí se pueden hacer muchos looks. La verdad. Es que sí tengo muchos looks con esta paleta en mi canal. Pero siento que se podrían hacer un poco más. Muchos más. Con esta paleta. Porque se presta más. Pero. Sí. Yo en lo personal. Sí necesitaría más colores. Como morados. Verdes. Azules. Negros. Rosas. O sea. Eso sí. Necesitaría más. Aquí en esta paleta. Ahora. Voy a estar viéndome a esta paleta. Que es un verde agua. Que es preciosísima. Esta. Para mí en lo personal. Es la que más me llama la atención de la paleta. Es. Siendo que como que es su máximo potencial. Y esta. Es la que voy a estar aplicando. Aquí justamente. En el lagrimal. Que está como muy chistoso este maquillaje. Porque siempre empezamos como desde claritos. Hasta más oscuros. Pero ahora es al revés. Ahora vamos a empezar a aplicar este verde agua precioso. Aquí. Empezando el lagrimal. Que está hermoso. La verdad es que me gusta muchísimo este color. Este incluso lo podemos encontrar en Elsa. De Beauty Creations. Y en alguna que otra paleta de Beauty Creations. Salteadita. Entonces este está bien padre. Ahora voy a estar delineando el ojo con este lápiz de Bisu. Ya compré ahora sí un lápiz para delinear. Y voy a estar delineando. Haciendo una colita de gato. Y sacando esta puntita. Para hacer que el ojo se vea un poco más gatuno. Ahora voy a estar limpiando la caída que haya tenido esta sombra. Y voy a estar corrigiendo lo que es aquí el ojo. Entonces aquí nada más queda como que corregir. Por si me llega a pasar. Y a limpiar lo que haya querido de esta sombra. Ahora con otra brocha voy a estar aplicando lo que son como estas escarchitas. Con una brocha plana. Y ustedes saben que aquí sacamos como que todo lo que tenemos. Entonces por ejemplo. Estos de Lime Crime ya se los había mostrado un montón de veces. Que vienen como en estos topercitos. Como si fueran de Colourpop. Pero literalmente les había hecho que me llegaron secas. Yo les he hecho un poquito de agua a mi celular. Y con eso se activaron. Entonces estas son como escarchitas. Que ya traen pegamento. Puedes utilizar el que tú quieras. Este es como un dorado rosado. Este solo lo voy a estar aplicando aquí a toquecitos. En donde solo apliqué el dorado. Aquí nada más voy a esperar a que esto seque. Y me voy a aplicar un poco de máscara para las pestañas. Y me voy a hacer el resto de la cara. Y ahorita regreso con ustedes para terminar estos ojos más gatunos que nada. Para terminar este maquillaje. Voy a estar limpiando la línea del agua. Con este lápiz de Italia Deluxe. Que es un color como medio verde turquesa. En el de Italia Deluxe viene siendo el nombre turquesa 1023. O tengo este de Bisú. Que la verdad es el que iba a ocupar primero. Pero no tiene punta. Entonces yo tengo que sacar puntas y dije ok. Algo parecido a este. Es el tono 11 de la marca de Bisú. Me gustan un montón estos lápices. Porque se deslizan mejor que los de Italia Deluxe. Entonces este lo voy a estar aplicando nada más en lo que es la línea del agua. Y para sellar justamente este lápiz. Me voy a estar regresando otra vez a la paleta. Y voy a estar ocupando las mismas tonalidades que ocupé arriba. Que las voy a estar ocupando abajo. Entonces voy a empezar primero con este verde turquesa. Y este lo voy a estar aplicando aquí abajito. Al inicio. Y voy a estarme ahora aplicando la tonalidad que es la dorada que está de este lado. Y por último me voy a ir con la café que estuvimos ocupando hasta el final. Ya al haber aplicado estas tonalidades que ya traigo en los ojos. Ahora voy a ir con esta escarchita. La misma que apliqué aquí arribita. Para aquí abajo nada más. En lo que pusimos en la parte doradita. Y ya para finalizar este look. Nada más lo único que me queda es poner un poco de máscara para pestañas. En las pestañas inferiores. Bueno pues este sería el look terminado. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Me fascinó. ¿Qué les puedo decir? Me gustó mucho esta paleta. La verdad es que se presta para hacer muchos looks de maquillaje. Y muchas recreaciones. Podrías decir con esta paleta pudiste haber hecho otras cosas. Las veces que sí. Y estos colores me fascinan. Tengo muchas ideas igual con este turquesa precioso. No saben cuántas ideas tengo. A lo mejor ponerlo aquí abajo. Hacer un look bien neutral. La que arriba no sé. Ustedes déjamela aquí abajito en los comentarios. El pop aquí de color obviamente es este verde turquesa hermoso. Que se ve preciosísimo. Me gustó mucho verde turquesa. Es un turquesa precioso. Si a ustedes les gustan este tipo de videos. Ya saben qué hacer. Regálenme un like, suscribirse, si es que no están suscritos. Comentanme aquí abajito qué tipo de video les gustaría ver. Recuerden que aquí en este canal se suben videos. Son jueves y domingo a la espera de la tarde. Espero que les haya gustado. Me fascinó. Me encantó. La verdad es que sí. Siento que alarga un poco más el ojo. Se ve más bonito. Más como almendrado. No sé. La verdad es que esas técnicas a mí no me gustan. Pero me gusta mucho el resultado. O sea, la niña quiere todo así de volada. Quiere este resultado. Pero sin hacer tanta chamba. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Y ahora sí yo me despido. Les mando un besote. No me quédense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.